Por otra parte, en el Oriente Antioqueño fueron capturados los integrantes de una temida banda delincuencial. Los detenidos deberán responder por extorsión, narcotráfico y también homicidio. Lina Tobón tiene los detalles. Lina. Buenas tardes. Son en total 31 capturados que ya se encuentran en disposición de las autoridades, señalados de homicidios selectivos, extorsiones, tráfico de estupefacientes, entre otros delitos que vienen azotando a diferentes municipios del Oriente Antioqueño. De manera específica, al municipio de Río Negro, hay que destacar que esta operación militar fue posible y exitosa gracias al trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, pero también, y muy importante, gracias al aporte de la Red de Participación Cívica, que entregó información oportuna que facilitó no solo la captura de estos 31 delincuentes, sino también la incautación de armas, estupefacientes y vehículos. Los capturados son distribuidores de estupefacientes y generaban extorsión en el municipio de Río Negro y pertenecían a una estructura delincuencial liderada por alias Giran. Este bandido actualmente está prófugo a la justicia y por él hay una recompensa hasta de 5 millones de pesos. Entre las 31 capturas se destacan la de alias Pepón y la de alias Huevo, cabecillas de los grupos delincuenciales Los Pamplonas y Los Lelas. En lo que va ocurrido el año, la séptima división del Ejército Nacional reporta que ha capturado 210 delincuentes pertenecientes a estos grupos delincuenciales que además tendrían colaboración con el Clan del Julio. Lina Tobón, Noticias Caracol.